hey 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 como están el día de hoy les traigo los memes del COVID episodio número 2 como recordarán ya hicimos un episodio de memes cuando esto apenas empezaba a salir cuando todavía no nos llegaba pero ahora ya que nos llegó pues vamos a ver qué memes nos ha traído esta vida y para empezar y bueno y para empezar vamos a ver dos ejemplos de cómo no usar el cubrebocas aquí arriba a la derecha podemos ver a esta chica o chico que tiene mal puesto su cubrebocas porque en el uso correcto de cubrebocas en el punto número 2 dice revisa cuál es el lado correcto tus manos no deben tocar la parte interna ahora recordemos si vemos aquí la figura a la chica o el chico tiene las dobleces quedan como una camita así está mal puesto ahora en el punto número 3 dice que el cubrebocas debe cubrir siempre nariz y boca y aquí vemos a este amigo que nada más está cubierto su boca y su nariz la dejó descubierta así que pues y aquí está cómo se usa correcto y cómo se usa incorrectamente ok ahora sí el primer meme inicio de la cuarentena limpiaré estudiaré y hoy voy a relajarme no creo que esto demore dos meses después métanse todos a sus casas nunca veremos la luz del sol de nuevo por su culpa malditos inconscientes cuantos estamos como él como el daniel rackliff yo digo que muchos me incluyo ahora veamos este que estaba pegado en un poste para los que dicen saldremos de casa y que dios nos ayude pues el señor nos dice en el proverbio 22 3 el prudente ve el peligro y se esconde pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias amén que inicie en los juegos del cobit que el sistema inmune y la genética esté de su lado selección natural chicos nada más pura selección natural últimamente está muy de moda el conejo comunista y dice kobe 19 tengo a todo méxico paniqueado el sismo contesta tenemos ni modo otros 90 días porque como todos salieron de casa se reinicia la cuarentena esto es muy ad hoc en el sismo que ocurrió en estos días en la ciudad de méxico y en gran parte de méxico también buenos días es sábado y el cuerpo lo sabe sabe que hoy tampoco vas a salir hay que aguantarse lo primero es la salud diviértanse si puede jajajaja que tengan un buen sábado pues cualquier día no no importa si es libre los matos miércoles no se puede salir covid, lluvias, inundaciones, sisma, sismos 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 los chilangos jálale a veces no tenemos ya miedo también en la cuarentena ahora los que están engordando a esos que comen todo y nunca engordan los odio y los desprecio si usted mantiene una coquita en la mano y unos taquitos en la otra jamás se tocará la cara síganme para más consejos para el covid ahora a ver esos que van a ver a la novia a veces un simple beso puede cambiarte la vida positivo a covid cuando estoy en pleno llanto y mi psicólogo está ahí sentado como si nada abrázame we jajajaja si te contagias en el bus el virus es pasajero lo ven igual si los contagian en el metro pues no se preocupen porque el virus es pasajero los aliens nerviosos porque después del sismo es su turno en el apocalipsis 2020 como ven eh ya vienen los ovnis aquí viene otro querido 2020 creo que necesitas encontrar el perdón en tu corazón estás lleno de odio y eso no es bueno gordo podríamos ver aquí también este otro meme del shark donde dice podrías dejar de intentarnos matar el burro si por tan solo 5 minutos y gracias por terminar de ver este video no se te olvide darle suscribirte darle like compartir dejar aquí en los comentarios que te parecieron quieres que haga dentro de otros meses otro video igual a este de los memes que vayan saliendo a lo mejor viene otra desgracia no se que pueda pasar que el popo reviente etcétera etcétera déjalo aquí abajo en los comentarios nos vemos en el siguiente video chao 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 ha chao chao Gracias.